El personal de la División de Inteligencia Criminal de esta Departamental Unión, cumpliendo directivas expresas de la Fiscalía de Introducción aquí de la ciudad de Belvil, procede al allanamiento en un inmueble situado a 3 kilómetros al sudeste de esta localidad, de esta ciudad, en busca de un implemento agrícola que pesaba pedido de secuestro. Al constituirse en el lugar, establecen que en ese campo la existencia de otros implementos agrícolos y había además cubiertas, insecticidas, herramientas varias, a las cuales proceden al secuestro para averiguaciones de procedencia. Buscando estos implementos agrícolas, ¿no esperaban encontrarse con esta cantidad de neumáticos? No, no se esperaba la existencia de esos elementos, por eso que presumimos que estamos frente a un desarmadero clandestino, dado la cantidad de herramientas y demás implementos que se encontraban en el lugar, además de las cubiertas, insecticidas y otros efectos. ¿Cubiertas de qué tipo? Son cubiertas de camiones y cubiertas de vehículos automóviles, algunas también de implementos agrícolas. ¿Y los implementos agrícolas que se secuestraron, que se encontraron, cuántos fueron? Bueno, son tres tractores, algunas maquinarias como sembradoras, y las cuales, bueno, quedaron depositadas en el mismo campo a los fines de establecer la procedencia de los mismos, y para que el propietario del lugar aclarite, por supuesto, la propiedad o la tenencia de esos elementos. ¿Hay personas identificadas? ¿Hay personas sospechosas? ¿En cuanto a esto qué nos puede comentar? Bueno, sí, tenemos identificado a un individuo de 52 años de edad, con domicilio aquí en la ciudad de Belville, está correctamente identificado, que sería la persona que explota dicho lugar.